Y listo amigos, ya va a empezar esta rodadita, vamos a salir a repartirles croquetas a los perros, ya nos estamos acomodando y esto se va a poner bueno amigos. Miren es chistoso porque cada moto trae un costalito, o la mayoría traemos costalitos con croquetas, entonces vamos a ver como se pone esto, no se como le vamos a hacer porque creo que a lo mejor algunos perritos se van a asustar. Bueno amigos se llegó el momento de salir, vamos por las calles a buscar perritos que necesiten croquetas, perritos callejeros normalmente. Vamos a tomar una ruta por las calles de Neza y Chimalhuacán y les digo, la mayoría si ven que llevan bolsas o van un poco mal acomodados, pues es porque llevamos croquetas todos o la mayoría debemos llevar croquetas. Miren amigos así va la rodada, esta super rodada para alimentar a los perritos, vamos a ir por las calles de Neza y Chimalhuacán y vean si se juntó la banda apoyando. Tal vez no somos una cantidad masiva, pero se agradece a la banda que se dio el tiempo de venir y apoyar esta rodada con causa, creo que se llama Perrotón 2024 y por lo que escuché es la tercera vez que lo hacen. Ahorita vamos un poco rápido pero ya dieron las indicaciones donde vamos a ir más lento para ir buscando perritos callejeros, hoy es su día, hoy les va a tocar comer croquetitas, agua y lo que les haya traído la banda. Vamos a ver cómo va a estar esta dinámica porque a ciencia cierta no sé cómo le vayan a hacer para irles dando de comer a los perritos que veamos. No sé si algunos perritos se vayan a asustar, por el sonido de las motos puede que algunos se asusten, no lo sabemos, ahorita vamos a ver cómo reaccionan. Aunque si su olfato es bueno van a oler que en esta rodada hay muchas, muchas croquetas. Entonces en esta rodada vamos a tener paciencia, no se trata de ir rápido, no se trata de correr, absolutamente nada de eso, todo lo contrario. Se trata de ir despacito para ir buscando a los candidatos que hoy van a llenar su pancita. Entonces la dinámica es que alguien se acerque y le dé de comer al perrito. Más o menos esta es la dinámica amigos, que vamos a ver a un perrito y le van a dar de comer. Está bastante interesante y qué padre que se arme esto, ojalá sea más seguido, que no sea cada año, que sea con más frecuencia este tipo de rodadas. Y que no solo una persona la organizen, sino diferentes personas, pues también se animen a organizar este tipo de rodadas. Aquí hay otro perrito que encontramos en estas farmacias y le van a dar al comer al perrito. La gente también se queda como, qué onda, qué está pasando. Creo que de este lado hay otro, entonces vamos a ver qué pasa. Ahí vienen, ya le van a dar de comer, están preparando su comidita y está esperando pacientemente. Y listo, así le va a entrar, mira. No suena en el motor. Hay unos perritos que se asustan, ¿no? Porque es tanta gente la que venimos y en moto, pues les da miedo acercarse. Acá hay otro perrito acostado que encontramos. Aprovecho que te hagan bien las croquetitas, perrito. Te echas un agüita, unas croquetas y a darle. Siempre que puedan y tengan a la mano poder llevar croquetitas, llévenlas, amigos. Estos pequeños peludos, pues a veces no sabemos cuándo fue la última vez que comieron bien, porque se van alimentando de la basura y de lo que van encontrando. Y pues, ¿por qué no darles una comidita? Seguimos por las calles de Neza, rodando con esta noble causa, donde le vamos dando de comer a los perritos que vemos. Aunque algunos su reacción es irse porque les da miedo. Yo me imagino que por el sonido de las motos, y eso fue lo que pensé. Somos muchas motos, algunos traen, pues, sonidos muy fuertes. Miren, amigos, aquí encontramos otro perrito, y le van a dar su respectiva dosis de croquetitas. Y ahorita ya vamos en camino a Chimalhuacán, donde vamos a encontrar la mayor parte de perritos callejeros. De ese lado, desafortunadamente, hay muchos, pero muchos perritos callejeros. Hoy les vamos a intentar alegrar su día, de que, pues, en un día triste, como siempre son los días de esos perritos que andan en la calle, pues no, hoy vamos a llegar y les vamos a dar croquetitas y un poquito de agua. Vamos a agarrar hacia la avenida de las Torres, ya están dando la indicación. O ya están marcando un alto, no sé qué vayamos a hacer, o si ya vieron un perrito, ¿no? Sí, de hecho, ya vieron a este perrito que está aquí con el señor, vendiendo sus dulces. Wow, este perrito sí se está atragantando de las croquetas que le dieron, y pobrecito está al lado de su dueño, pues, en este día muy complicado, vendiendo a su dueño, y hasta su dueño se pone feliz. Son personas que no tienen mucho, y miren, el perrito está con ellos. Los perritos no discriminan, ¿eh? Y vean cómo se está dando un festín el perrito. Provechito, guau, guau. Miren a estos señores de la calle, tiene a su perrito y le da de comer. De nada, de nada. Agradeciéndonos, a veces las personas que menos tienen son las que más agradecen, y esos gestos son los que llenan el alma, son los que nos hacen pensar que esta rodada valió totalmente la pena. Miren, aquí también se ganó sus croquetitas ese perro, ya está disfrutando. De este lado le dieron a otros, mira, acá está otro ya también. Echándose su comidita del día de hoy. Allá le están dando a unos perritos que están hasta el fondo. Así es, amigos, miren, aquí está la banda participando, dándole de comer a los perritos y organizándose un poquito. Pasamos, agua, ¿va? ¿Ya se acabaron? Pues así, en el suelo. ¿Habrá plata? Ahí te va. Ah, sí. Es el que tenía hambre y sed, mira. Aquí ya le están dando a más perritos, miren. ¿Se encontraron a más perritos? Sí, ya están comiendo ricos sus croquetitas del día de hoy. Qué padre, amigos, qué buena causa es esta. Vean cómo los perritos aceptan. Algunos no, ¿eh? Algunos dicen que no aceptan. Ahí está, mira, ya llegaron más bandas que también les están repartiendo. Vienen con nosotros y vean los perritos, están comiendo ricos sus croquetitas. El día de hoy llenan esas pancitas que a veces no comen en varios días. Allá ya encontraron otro que estaba acostado y también ya le están dando de comer. Miren qué padre, qué buena acción de toda la banda que viene el día de hoy. Dándole sus croquetitas, su agua. El pobrecito andaba allá, pues, nada más esperando, durmiendo de hambre. Y ahorita ya le están echando su comidita. Miren, hasta un agüita, hasta que en vaso va a tomar el carnal. Es un cachorrito al que le están dando de ese lado los de fotorodadas. Bastante pequeñito, pero allá anda el pobre, ya luchando en esta vida. Miren, ahí están. Le van a echar agüita en su vaso para que el perrito pueda tomar también agua. Se refresca un poquito porque hace muchísimo calor ahorita. Acá, miren, otro perrito beneficiado de este programa, dándole de comer a los perritos callejeros. ¡Ay, este sí tenía hambre, mira! Acá hay otro perrito con suéter, pero hace mucho calor para que traiga suéter. Bueno, seguimos por las torres, la avenida de las torres en Chimalhuacán, Estado de México. Hemos encontrado bastantes perritos en situación de calle y se les han estado tratando de dar croquetas. Algunos las rechazan, algunos, pues, les da miedo. Pasa de todo, amigos. Algunos se la comen con mucha, mucha desesperación. Vamos a ver cómo se sigue desenvolviendo esta actividad. Ahí va banda caminando por el tianguis porque es donde de repente encontramos más perritos en situación de calle. Ahí en medio del tianguis porque, pues, son los que se quedan entre los puestos esperando comida, buscando basura. Miren, ahí, de hecho, hay uno al que ya le dieron croquetitas y ya está feliz. Miren este perrito que encontramos. Pobrecito, este está bien mal, amigos. Tiene hambre, pero se asustó. Pobrecito, este perrito se ve muy maltratado. Se ve que ha sufrido. De hecho, le dio mucho miedo que le dieran de comer. Afortunadamente, hoy vas a comer bien, perrito. Está muy, muy nervioso por todo lo que ha pasado, me imagino. Y miren, aquí hay otro al que ya le están dando de comer. También ya le están echando su comidita. Ahorita se va a echar su comida, van a ver. Es que les da miedo el sonido de la moto. Nosotros también traemos croquetas, amigos. De hecho, se las enseñé hace ratito. No he podido darle a los perritos porque o grabo o les doy. Y se nos complica un poquito así, amigos. Miren, allá encontraron otro en el Oxxo. Creo que le van a dar un costal. Miren, amigos. Este señor lo encontramos caminando aquí. Le van a entregar un costal de croquetito. Sale, amigo. Miren, amigos. Ya se fue bien afuareado el señor. Ya le dieron su costal de croquetas al señor para sus perritos. Porque venía caminando junto con ellos. Y pues nos lo encontramos hoy. También ellos ya les dieron croquetitas. Les están dando a varios perritos. A todos los que se pueden, se les da croquetas. De este lado siempre es complicado. Mira, aquí ya encontraron a otros. Ya también les están dando. Ya le dieron su dosis de croquetitas a ese perrito también. Miren, aquí encontramos a estos en la gasolinera. Estaban resguardándose del sol. Y pues ya les tocó su comidita. Miren, este otro grupo que viene con nosotros. Se adelantó y ya le dieron a esos perritos que están ahí también. Muy bien, muy bien esto. También se hacen rodadas ayudando a personas, niños, personas con enfermedades. Así que esto no nada más es para los perritos. También este grupo organiza rodadas con causa para diferentes grupos. Ahí hay un perrito, ahí hay un perrito. Detector de perritos, ahí hay un perrito. Miren, ya se quedan con su dosis de comida. Este compa está bien cansado. Ni a comer se quiere parar. Pero aquí encontraron a otro perrito. Y se quiere acercar, pero le da un poco de miedo. Como que quiere, como que no quiere. Bueno, se fue para allá. Les digo que a lo mejor ahorita en un rato regresa. Cuando vea que ya no estamos, sí sabe que ahí están las croquetitas. Ven el tamaño de la rueda. Toda esta banda se dio cita hoy para alimentar a los perritos, para traer croquetas. Para disponer del tiempo. Y venir acompañando a dar este rol por Chima Inesa. Bueno amigos, llegamos hasta la quinta o sexta torre, creo. Y ya vamos de regreso. Vamos a retornar hacia, digamos, hacia el porto de Sochiaca. Y vean toda esta rodada. Qué bonito se ve ver tantas motos unidas por esta causa amigos. Miren, aquí hay otros perritos en las gasolineras. Siempre encontramos perritos en las gasolineras. Y ya la banda les está dando de comer. También aquí ya les pasaron a ver sus croquetitas. Creo que ya no va a haber paradas amigos. Ya nos vamos directos. Ya se acabó esto. Aproximadamente dos horas recorriendo las calles de Chimalhuacán y Nezahualcóyotl. Para darle de comer a los perritos que nos encontramos a nuestro paso. Afortunadamente hoy fue un día feliz para los perritos que se encontraron esta rodada. Que hoy tal vez muchos se van a enojar por venir haciendo tráfico. Por venir deteniéndonos. Discúlpenos por esas situaciones. Pero hoy fue con una buena causa amigos. Y bueno, yo espero que más gente se vaya sumando a estas rodadas. Y no nada más sea en un lugar. Si nos empiecen a hacer en varios lugares. Y así podamos abarcar más. Y los perritos no sufran tanto. Porque realmente los que causamos esto pues somos nosotros mismos. Los seres humanos. Causamos que los animalitos tengan un mundo muy feo. Que este mundo para ellos sea un infierno.